Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Seguimos en la semana cuarta de este reto, día número 13, es lunes, enfocado femoral y glúteos. ¿Que no estamos trabajando glúteos? Claro que sí, porque me han preguntado, Norita, pero ¿cuándo ejercicios para glúteos? Aquí estamos trabajando los glúteos, entonces ese músculo no se va a aislar de acá de las piernas, siempre se trabaja glúteos y piernas, pero el enfoque va más femoral y glúteos. Bueno mis chicas, quiero que se motiven y nos vamos con esta súper rutina. Gracias. 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 Brasil. Ya empezamos a lo y lo combinamos de una aquí con pantorrilla. igual 3 series por 10 repeticiones descansando 10 segundos. Es súper dura. Y luego se pone otro approximately puede ser 5 kilos ustedes, el peso que ustedes pueden manejar y lo combinan de una aquí con pantorrilla. Así lo Van hacer cuatro veces. Ahora sí vamos con el tercer y último ejercicio. Gracias. 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 Y así terminamos este tercer ejercicio. Movieron en flexor acostado. Cuando inicie el reto empecé solo con tres disquitos. Ahora le pude colocar cuatro pero solo hice seis repeticiones. Le quite peso. Quedaron tres discos. Hice diez repeticiones. Quité peso. Quedó un poquito menos. Hice otras diez repeticiones. Y quedó al menor peso. Otras diez repeticiones. Pero siempre el mismo movimiento. Acá. Contracción. Y baja lento. Todo el tiempo así. Yo sé que a veces uno siente como que quiere terminar ya. Pero pausa. Pausa para desarrollar esas fibras musculares. Y luego pasamos acá de una. Peso muerto. Maneje siempre quince kilos. Y se hacen doce repeticiones. Acá ustedes que se concentren. Estiran, estiran total. Y regresan con tracción pequeña. Y bajan de una. Así doce repeticiones. Y así se van a hacer. Cuatro ronditas. Así como ustedes lo vieron. Espero que les haya gustado este súper video. Sigan motivados. Dejándome sus mensajes. Y recuerden. Dejadme su like. Y si son nuevos. Yo los invito para que se suscriban a este canal. Motivación. Todo este año 2019. Hasta que. Mi Dios me tenga aquí con vida. Motivándoles. Les mando un beso. Un abrazo. Mil bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Música. 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 Música.